Te das cuenta que recibes llamadas porque generalmente el mismo dueño del establecimiento y a través de sus secretarios o asistentes hace la medición. ¿Cómo nos ubica usted? ¿Por qué medio? Y lo otro también es, yo puedo hacer clic en ese aviso y aterrizo en la página web de ese cliente. ¿Eso es posible? Efectivamente, también generamos tráfico a la página web del cliente en caso de que la tenga. Y bueno, si no la tiene tampoco es imprescindible, porque ya está en un directorio que con el posicionamiento que logramos, logramos que el cliente sea localizado por el posible consumidor. Muy bien, otra cosa que me llama la atención en el caso de InfoGuía.com es la eficacia, también como negocio para vender, eso que tú mencionaste, para ocasionar tráfico y que se ejecute una acción, porque a veces es publicidad que cualquier inversor anunciante puede realizar y quizás no tiene esa acción inmediata, aquí podemos ver inmediatamente qué pasó. Exactamente. ¿Cuál ha sido el grado de satisfacción de los clientes de InfoGuía en este sentido? Total. Considero que siempre estamos trabajando en pro de que nuestros clientes obtengan los resultados esperados porque estamos haciendo una inversión. La idea principal es que esto sea una real inversión que recuperes en el corto plazo. Afortunadamente la experiencia nos dice, por el nuevo feedback de nuestros clientes, que el retorno de la inversión es rápido. Básicamente la gente te ubica y te contacta, adquiere el producto o servicio que ofreces. Otro modelo importante es que tenemos actualmente 4.200.000 visitas mensuales. Eso es impactante para un portal publicitario de Venezuela. Podemos decir que somos el mejor portal publicitario en internet. 4.200.000 visitas mensuales. Asegura el retorno de inversión. Garantizada. Pues muy bien, vamos a continuar al regreso. Vamos a continuar con nuestros amigos de InfoGuía.com, Faith Casanova y Marjorie Figuera. Ya regresamos aquí en Herencia para Todos por TN Radio desde Expo Center.